El grupo de baloncesto en silla de ruedas Cocen Feoretania de Puerto Llano lleva formado cuatro años. Comienzan en el año 2013 con ánimo renovado porque han conseguido un nuevo patrocinador que les ayudará en sus proyectos para crecer y seguir practicando deporte. La discoteca de Puerto Llano Pasarela New Life es el nuevo sponsor que ayudará económicamente al equipo de baloncesto Cocen Feoretania. Lo hace porque considera que la responsabilidad social corporativa es fundamental en estos tiempos. Las empresas deben mostrarse comprometidas con la sociedad y este tipo de iniciativas son fundamentales. La verdad es que en los tiempos en los que estamos en que hay que luchar por todos los negocios y por toda la situación en la que estamos de crisis y demás, yo creo que aportando un granito de arena a este equipo y a esta organización que a la definitiva no lo tiene nada fácil, pues bueno, si podemos hacer lo mejor posible dentro de nuestro apartado como emprendedores y como nueva dirección de negocios aquí en Puerto Llano, pues sí, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Es un equipo amateur. Ninguno de los jugadores cobra. Todos los jugadores son aficionados que forman parte del equipo para pasar un buen rato y practicar deporte. Sin embargo, el equipo está federado y juega en una liga a nivel nacional. Son los bebés de la liga, pues Puerto Llano es la ciudad más pequeña de la liga con un equipo de estas características y la mayoría de equipos llevan muchos años de recorrido. Sí, ya llevamos cuatro años, impensable en nuestros inicios de que esto llegara a tan buen puerto, pero bueno, gracias a las colaboraciones de las administraciones públicas y de las empresas, sobre todo pequeñas de Puerto Llano, pues estamos insistiendo y bueno, aquí estamos bien. La verdad es que bien en una categoría de baloncesto nacional que bueno, que tenemos mucho que decir todavía, creo. El equipo poco a poco se van integrando las piezas nuevas y aunque este año la verdad es que los resultados nos están acompañando y el refuerzo junto al refuerzo de los equipos contrarios, la verdad es que se va notando. Pero bueno, lo importante es estar ahí, es pelear cada partido e intentar superarnos en relación al partido anterior. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo este año y en años sucesivos, pues bueno, ya cuando se vayan encajando todos los jugadores nuevos, procuraremos ir mejorando los resultados. Para formar equipo en la Liga Nacional, los jugadores están clasificados según una puntuación. Reciben más o menos puntos en función de su nivel de discapacidad. El total de puntos que tiene que tener un equipo es de 14. A mayor movilidad, mayores puntos y a menor movilidad, menos puntos. De esta forma se permite que en un equipo haya personas con diferentes grados de discapacidad y con diferentes capacidades de cara al juego. El 80% de las personas que integramos el club nunca habíamos hecho deporte. Y para nosotros esto ha sido un impulso muy importante, tanto a nivel personal como a nivel de rehabilitación, ha sido un impulso muy importante para el colectivo deportiano, la verdad. Nosotros aquí todos los jugadores lo tomamos como algo, como un hobby. Nos gusta hacer deporte y tenemos esta opción de, al no poder practicar nuestro deporte favorito a pie, tenemos esta opción. Y bueno, toda la plantilla es amateur, es completamente aficionada, contrasta con otros equipos que realmente luchan por ascender y que cuentan en sus plantillas con profesionales, porque de hecho jugadores hay profesionales que se limitan a entrenar y a dar juego en su equipo. Aquí todos somos amateur y todos somos aficionados y nos une el amor por el deporte, en este caso por el baloncesto. Desde Cocenfe, Oretania, consideran que la práctica del deporte es fundamental para la integración social de las personas con algún tipo de discapacidad física, en este caso. La práctica de baloncesto en silla de ruedas demuestra que estas personas pueden practicar deporte como el resto. La culpa sobre todo es que normalmente estamos acostumbrados a hacer el impulso con todo el cuerpo, pero ellos no pueden hacer el impulso con todo el cuerpo, entonces tienen que tener muy bien desadollado la parte superior de su cuerpo, sobre todo los brazos. Entonces es bastante complicado si hacemos nosotros la prueba, que estamos acostumbrados a encestar pegando un impulso con el cuerpo, que ellos cuando van a hacerlo no lo pueden hacer, entonces es mucho más complicado encestar. Y luego la complicación también de ir con la silla de ruedas de un sitio al otro, que se pueden, bueno, pues se chocan como habéis visto, hay veces que se pueden caer. Los responsables de Cocenfe, Oretania, hacen un llamamiento a todos los colectivos de personas con discapacidad física para que se animen y acudan a formar parte de este equipo de baloncesto en silla de ruedas, donde los ingredientes que alinean la cancha son la ilusión, el esfuerzo y una gran capacidad de superación.